...y tienen que aclararnos los hechos y los hechos tienen que estar claramente discutidos, claramente verificados y claramente determinados para que se pueda verdaderamente concretar un acto de justicia de rango. Diputado, ¿qué acuerdos tomaron el día de ayer en la comparación? No te escucho. ¿Qué acuerdos se tomaron el día de ayer en la comparación? ¿Y cómo se harían calificando el decisiones que han estado dando la fiscalía y la... Mira, el acuerdo que yo le solicité fue uno, como te lo acabo de mencionar, que haya una verdadera resolución del tema, que se castigue verdaderamente a los ejecutores de este ámbito tan cobarde. Por supuesto, el otro inmediato tiene que ser otorgar garantías a esas comunidades. Y no me refiero exclusivamente a la comunidad elevadora, a la comunidad general, a la monarquía. Me refiero a todas las comunidades que se ven constantemente en fuegos cruzados, guerras entre narcotraficantes, que están en zonas que nosotros no tenemos acceso. O sea, es increíble que el Poder Federal haya quitado los recursos para que un cuartel que estaba establecido en esas zonas continúe. O sea, ¿de qué estamos hablando acá? Y le metemos recursos a comunicación social, a gastos personales. Pues entonces, ¿cuál era su bandera de campaña, hombre? Y no me refiero al gobierno federal exclusivamente, también al de aquí. No puede ser que estemos persiguiendo a alguien, porque supuestamente robaron recursos del Estado o de la Federación, y seguir teniendo culpables, y seguirle echando la culpa que fue Peña Nieto, que fue Calderón, que fue César Huerta. Entonces, ¿ellos para qué están sentados en esos asientos? ¿Para qué quieren ser gobernadores? Entonces, me pregunto yo, ¿para qué quieren ser presidentes de la República si no tienen la más mínima idea de cómo resolver los problemas actuales de México? Sí, pero también aprovechando, precisamente ayer en la visita a Chile, de un especialista de Estados Unidos, de Estados Unidos, de Estados Unidos, de Crimes de Guerra, Clint Williamson señaló, y estuve ahí presente, de que uno de los primeros, el Estado mexicano, por lo cual es el país, se encuentra la corrupción, la interferencia política, y los carteles de la droga. Es decir, señala que, pues, el reto es muy grande. Mira, aquí hay que puntualizar las cosas que pueden sucederse en la relación con el gobierno de los Estados Unidos. El primero es que hay un acuerdo firmado desde el 2004, me parece, por parte de la Fiscalía General de la República, donde se supone que en temas de acción que correspondan a asuntos binacionales, puede haber intervención de ambos gobiernos, ¿eh? O sea, no es requerido, ni necesario, o obligadamente autorizado, una acción por parte de ninguno de los dos gobiernos. Por el otro lado, el tema de la cuestión binacional para resolver casos de este tipo, pues yo creo que nadie esperaría que se limitara la participación, ¿no? Lo que queremos son resoluciones claras, lo que queremos es que verdaderamente se llegue a una consecución, de una ejecución efectiva de los instrumentos de ley que tenemos y, por supuesto, que haya consecuencias. No es probable, no es posible que en temas binacionales, digamos, mezquinos, la autonomía o la soberanía nacional no se va a ver rota de ninguna manera. Es como una colaboración que se está recibiendo, punto. Claro que nosotros tenemos que hacer lo propio, pero si nos estamos viviendo rebasados, tenemos que echar mano de todo. Entonces, ante la propuesta del Donald Trump, ¿tendrían que analizarse y ver los mecanismos para que no se dé esta...? Pues mira, muchos, como acuda Estados Unidos en el mundo, tiene miedo de aceptar un tipo de acción conjunta de los gobiernos. Porque todos entendemos perfectamente que su negocio mayor en Estados Unidos es la venta de armas. Y todos lo tenemos claro. Pero al final del día, pues tienen corporaciones muy robustas de justicia, lo cual yo sí aprovecharía como político mexicano. Y que obviamente, si no queremos que participen activamente con fuerzas armadas, ok, lo entiendo. Pero que sí participen activamente en las investigaciones, que sí participen activamente en las resoluciones, y que sí participen activamente con todos los sistemas que tienen ellos de investigación, y que nos ayuden a resolver efectivamente quién fue. Porque eso es lo que necesitamos nosotros, una carta declaratoria que nos digan y nos justifiquen realmente y estos fueron los que cometieron en este acto. Diputado, ¿usted cree que esta situación que está sucediendo de violencia pueda afectar para la firma del TEMEC, del tratado, que todavía está pendiente? ¿Está pendiente? ¿Están justificando las acciones? Ahorita ya ha salido el presidente de Estados Unidos a justificar su muro. Creo que en materia comercial poco tendría que afectar este tema de inseguridad. Sin embargo, obviamente, ¿qué es lo primero que requiere cualquier industrial para invertir en otro país? Entonces, solicito acciones de seguridad a donde va a invertir. Entonces, para la firma no creo que esto sea un motivo de que no firma. Pero sí creo que aunque esté firmado, pues la inversión se va a detener. ¡Gracias!